Top 6 Kim Kardashian hace las paces con Japón y arregla la controversia por la marca Kimono. Mis amigas, mis amigos, la empresaria Kim Kardashian ardió las redes sociales hace algunos meses cuando dio a conocer que su próxima línea de fajas se llamaría Kimono. Esto provocó indignación a nivel nacional en Japón. Kim fue acusada de apropiación cultural y de manchar el nombre de una prenda tradicional japonesa que tiene sus orígenes en el siglo XV y que es usada únicamente en ocasiones muy especiales y solemnes, por lo cual consideraron inaceptable que fuera usada para designar piezas de lencería occidentales. El tema se viralizó y pese a las numerosas críticas que recibió, Kim Kardashian inicialmente afirmó que no pensaba cambiar el nombre de su marca, lo cual aumentó la indignación principalmente entre los japoneses. Ante esto, el alcalde de Kyoto, Daisaku Kadokawa, le envió una carta a la empresaria diciéndole que la importancia de los kimonos radica en que simbolizan la belleza, el espíritu y los valores de los japoneses. El alcalde también le advirtió a Kim que estaba emprendiendo iniciativas para hacer que el kimono esté inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, ya que no debe ser monopolizado. Ante las miles de críticas en su contra, Kim Kardashian no tuvo otra opción que ceder y anunció que cambiaría el nombre de su marca. Los fans de la socialité salieron en su defensa diciendo que la polémica se debía a la presión de estos tiempos por hacer lo políticamente correcto. Otros internautas señalaron que la misma Kim Kardashian habría creado esa polémica para conseguir mayor publicidad. Kim pretendía lanzar su línea de ropa en julio. Sin embargo, sus planes se vieron retrasados y reveló que el logotipo de kimono se imprimió en casi dos millones de prendas antes de que se viera forzada a cambiar el nombre, por lo cual estaba buscando formas de solucionar ese problema y cubrir la etiqueta. Tras esta controversia, Kim Kardashian ya encontró una solución y anunció, mediante su cuenta de Twitter, que después de mucho pensarlo y considerarlo, le complace compartir que el nuevo nombre de su marca es Es Kim's Solution Wear. Kim aseguró que sus fans y seguidores son una gran inspiración y que ellos aportaron sus ideas para elegir el nuevo nombre. Según la celebridad, el nombre se inspiró en el hecho de que la ropa interior rosa y acentúa las mejores partes del cuerpo. Kim también anunció que sus fajas moldeadoras y otras prendas estarán disponibles en una gama de tamaños desde XXS hasta 5XL y vendrán en una variedad de diferentes cortes y colores. Los fans felicitaron a la empresaria por el cambio de nombre y la famosa modelo de talla grande, Ashley Graham, se manifestó a favor de Kim Kardashian, elogiándola y diciendo que no puede esperar para probar las prendas. ¿Qué te parece la solución que encontró Kim Kardashian? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este video, dale like y compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte a Top 6 y activar la campanita de notificaciones para estar al día sobre las últimas noticias de películas, series, celebridades y mucho más. También te invito a visitar el canal que se llama Secretos de los Famosos, donde te enterarás de cada cosa. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Bella Thorne hace fuertes confesiones de por qué cambia constantemente de parejas. Marta Cecilia Uribe Martínez, Gerardo Ramírez, Club 5-7, Pedro Venega, Eagle Mexico Outl, Spix YCV, Gerardo Ramírez, Hermes Vargas Rodríguez, Luas Leinac, Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.